El alcalde de Guadalajara anuncia que a partir de la semana entrante comienza la llegada de personal de la Guardia Nacional para reforzar las labores de seguridad. Señala que en aproximadamente tres meses se tendrá lista su base que será construida por cuenta del Ayuntamiento de Tapatío. El primero de julio nos informan que ya llegan elementos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional provisionalmente van a estar pernoctando en instalaciones de la Sedena, tanto en la zona militar en Zapopan como en Tlajomulco, en la Nopalera. Y ya estamos arrancando la obra con la CIOP para que el Parque Solidaridad sea una de las sedes que albergue la Guardia Nacional. Antes de que concluya el presente año se tendrá lista la nueva estrategia de seguridad conformada por la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana y la misma Policía Tapatía. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.